Música Yo me llamo Luis Alberto Amaya Fajardo. Tengo actualmente 98 años. En 1927 se organizó en Colombia por primera vez los Juegos Nacionales. Pensamos a participar en el Salto de la Rocha, que fue mi especialidad. Como subteniente, me tocó hacer el viaje como representante de Colombia para estudiar los límites en que se debía dividir el Estado venezolano y el Estado colombiano. Me casé en Pamplona. Duramos casados 72 años. Tuve tres hijos. La vejez es una parte de la vida muy interesante, pero muy difícil de vivir. Estoy completamente desgastado, pero sobre el uso para completar los 100 años, que lo considero para mí todo un triunfo. Físicamente no podía resistir lo que hice a mi edad de 22 años. Me gustaría volver a ser jugador de tenis. Si mi ordenador mismo me respondiera, sería capaz de tener un nuevo amor. Pero yo no me casaría, sino un nuevo amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!